mañanera, señalar que bueno, pues hoy es miércoles, de quién es quién, las noticias falsas, entre otras cosas, colocaron ahí noticias de El Universal y de Reforma, que manifestó Ana Elizabeth García Vilchis, quien es la encargada de esta sección. Primero en torno a El Universal, dijo que, pues, el periódico divulgó una carta pirata del regreso a clases, una responsiva de los padres de familia, respecto a los niños y niñas, dijo no, esa fue nada más una carta pirata, una carta falsa, y varios se colgaron de esta misiva, y bueno, pues, la CEP y el propio López Obrador señalan que no habrá ya ningún documento que firmen los padres en este regreso a clases, va a ser el 30 de agosto, todo está en marcha, así que vamos a escuchar parte de lo que dijo respecto a El Universal. Vamos a presentar hoy tres noticias, la primera es, difunden carta falsa de la CEP, del regreso a clases. Una vez más, el periódico El Universal publicó el 12 de agosto pasado, información falsa. Se trata de una supuesta carta compromiso sobre el regreso a clases, que la misma Secretaría de Educación Pública desmintió. Esa información inventada fue difundida por medios y comentaristas. El objetivo de difundir el documento era apuntalar la crítica contra el gobierno de México por el regreso a clases. El Universal publicó una nota con el título, esta es la carta compromiso de la CEP para el regreso a clases presenciales, pero la carta es pirata, aunque se hizo pasar como un documento oficial. Aquí está la nota del Universal, la podemos ver en la pantalla, y la supuesta carta compromiso, obviamente falsa. La nota describe la supuesta carta en la que señala que los padres de familia deberán revisar todos los días al menor, si el menor tiene síntomas relacionados con el COVID-19. A partir de esta nota se desató un debate sobre la responsabilidad del gobierno en la seguridad sanitaria de los estudiantes menores de edad. Aquí vemos también en pantalla periodistas y medios que difundieron la noticia falsa. Aquí hay un tuit de López Dóriga, Denise Dresser, Azucena Oresti, el periódico Milenio. A pesar de que la CEP advirtió que la carta era falsa, ni el periódico, ni otros medios, ni comunicadores que la publicaron, desmintieron, o aclararon el asunto. Aunque otros medios publicaron otra carta que también resulta falsa, porque no es un documento oficial. Sobre este asunto, ya lo aclaró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien precisó que no se pedirá ninguna carta responsiva a los padres de familia en el regreso a las clases presenciales. Que nadie se preocupe, dijo. El regreso a clases es voluntario, no es obligatorio. No se quiere, si no se quiere llevar a los niños. Bueno, pues ahí está la postura de presidencia de la República, y bueno, pues también ya...